hola chicos vamos a hacer un ejemplo de calcular la distancia entre dos rectas entonces aquí tenemos una recta L que tiene vector dirección 1,0,0 y punto base al 001 y sería esta recta vector dirección 1,0,0 sería este y punto base aquí está entonces sería esta recta le llamamos L y la recta W y es 0 y menos 3 en las 10 menos 3 sería como por aquí sería W y punto base el 004 o sea aquí está muy bien entonces ya tengo ambas rectas dibujadas calcular la distancia entre las rectas entonces según lo que vimos ahorita lo que tenemos que hacer es calcular el volumen del paralelepípedo y luego dividir entre el área de la base del paralelepípedo ¿qué vector voy a utilizar? voy a utilizar a los vectores dirección a B y a W y la altura, bueno el tercer vector lo voy a adquirir de P menos Q o sea un vectorcito que va de una recta a la otra entonces vamos a sustituir sabemos que el producto triple es el determinante que tiene estas entradas entonces B es 1,0,0 W es 0, menos 3,0 y P menos Q entonces es 0, menos 0,0 0, menos 0,0 y 1, menos 4, menos 3 muy bien vamos a calcular el determinante entonces empiezo por ahorrar este 1 y lo multiplico por ahorrar este 1,0 y lo multiplico por el determinante de la matriz que queda cuando quitamos su renglón y su columna entonces queda menos 3,0 0, menos 3 listo más bueno de hecho es menos porque este es positivo, negativo, positivo entonces menos 0 que multiplica al determinante otro pero 0 por cualquier cosa es 0 y luego voy a hacer más 0 que multiplica el determinante de esta matriz pero pues también va a dar 0 entonces no voy a hacer esas cuentas lo que tengo es 1 por el determinante de esta matriz de aquí es menos 3 por menos 3 9 menos 0 por 0 0 entonces esto es 1 que multiplica 9 entonces es 9 muy bien ahora vamos a calcular la el área de la base entonces el área de la base yo sé que es la norma del producto cruz de los vectores que hacen la base en este caso B y W entonces ay dije producto cruz pero puse un punto muy bien entonces vamos a hacer vamos a calcular el producto cruz B cruz W es el determinante de la matriz que tiene los vectores dirección arriba y A B en un renglón o sea 1 0 0 y A W en el otro 0 menos 3 0 ok ahora es I por esta el determinante de esta matriz entonces es 0 por 0 0 menos menos 3 por 0 0 más perdón menos J que multiplica el determinante de esta matriz entonces es 1 por 0 0 menos 0 por 0 0 y vamos con la K más K que multiplica el determinante de esta matriz entonces es 1 por menos 3 menos 3 menos 0 por 0 0 lo que me queda en las I me queda nada o sea 0 I en la J me queda también nada 0 J y en las K que me queda menos 3 menos 3 K muy bien ahora lo que sigue es que le calculé la norma a este vector ¿este vector cuál es? el 0 coma 0 coma menos 3 la norma de este vector que hay que hacer sacarle la raíz a la suma del cuadrado de sus componentes ahí está menos 3 ando elevando al cubo en vez del cuadrado que desgracia ahí está entonces es la raíz de 0 al cuadrado 0 más 0 al cuadrado 0 más menos 3 al cuadrado 9 la raíz cuadrada de 9 es 3 entonces la distancia que está bueno la distancia de L a M es 9 entre 3 o sea 3 y si nos fijamos en nuestro dibujito pues esto tiene mucho sentido ¿por qué? bueno aquí están dibujadas nuestras rectas y es claro bueno esta recta es paralela al eje X esta recta es paralela al eje Y ¿sí? y por lo tanto pues ambas son paralelas al eje Z entonces el segmento que bueno la altura la distancia que hay de estos dos va a ser justamente lo que está en el el segmento que tiene la dirección del eje Z que va de una recta a la otra y pues justamente son 1 2 3 entonces si es 3 bueno ya sabíamos que era 3 pero nomás para tener un ejemplo visual listo ¿sí? ¿sí?